Bueno, yo os voy a dedicar una canción de un grupo americano que se llama Green on Red, que, bueno, se tocaron hace unos cuantos años por ahí. Y está dedicada a todos vosotros porque el mensaje viene a decir que el tiempo le importa cuando se es joven de corazón. Así que nosotros lo aplicamos y vosotros también. Aquí ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!